palta molida, la mitad de una palta, o aguacate, vamos dando un poco, avocado, a este avocado le vamos a aplicar un poco de jugo de limón, hoy día se nos andan pegando todas las pastillas, estamos muy atractivos hoy día a lo mejor, nada quiere soltarse de nosotros, y a esta mezcla le vamos a aplicar un poco de zanahoria rallada o jugo de zanahoria en su efecto, palta, limón y zanahoria, y volvemos nuevamente a la base principal, que es el yogur natural. Todos los caminos llegan al yogur. ¿Y eso cuánto rato hay que dejárselo puesto, más o menos, Fato? Mira, nunca más allá de 20 minutos. ¿Por qué? Porque en el fondo, ya en 20 minutos, tú has absorbido, has hecho efecto suficiente, la verdad, y en el caso de la zanahoria, es un pigmentante, la zanahoria contiene betacaroteno y la zanahoria puede pigmentar la piel, por lo tanto, manchado, 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 manchado. Tienes la cara verde, por eso te estoy mirando como... ¿Revolvamos? No, soy marciano, no soy marciano, tampoco me compito. Entonces revolvemos, unimos todo, lo aliamos, y lo aplicamos también tal cual como la mascarilla anterior, ¿no? Tal cual, y se deja... 20 minutos, se saca con agua, con agua tibia, y listo. Y la cara va a estar realmente... ¿Y esto entonces para qué sería? Eso. Bueno, esto sería, la zanahoria contiene betacaroteno, que es vitamina C, que es vital para la salud de la piel. Antioxidante. Antioxidante y la pigmentación. La palta contiene, contiene aceites emolientes, que ayudan a humectar, a conducir los, digamos, los insumos. El limón es despigmentante y reafirmante, también contiene vitamina C. ¿Es un poco como el glicólico? ¿Como que aclara un poco la piel? Aclara un poco la piel. Que sea, ahora, no vamos a decir, señora, se va a despigmentar directamente con limón, pero siempre se ha usado el limón como despigmentante. El limón con bicarbonato sí sirve para despigmentar. ¿Y con blondor? Sí, y incluso para los dientes. Y con blondor. Ya, entonces por eso también lo ideal, como decía Pablo, nunca abusar más allá de 20 minutos, porque los componentes que estamos usando, por muy naturales que sean, hacen su efecto. Y recomendable no ponérselo sabiendo que viene gente a casa pronto. A menos que quieras espantar a alguien, eso sí resulta. Yo me quiero exfoliar.